www.feyyaz.com 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 Estar aquí un ratito con ellos es una forma de alegrarme la vida, alegrar la vida a ellos también, que se lo merecen los niños, yo creo que todos los niños del mundo se lo merecen disfrutar www.feyyaz.com Muy bonito, ¿no? Yo he sido pequeñito, me gustaba mucho estar jugando al fútbol, divirtiéndome www.feyyaz.com 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!